hola a todos y bienvenidos a otro video canal estamos aquí una vez más en un gameplay de 0 AD y tal este justo antes de empezar el gameplay voy a explicar una cosa el día de hoy es mi cumpleaños y tal 19 de agosto el día que se está subiendo el vídeo se supone que tenía pensado para hoy subir este gameplay de Portal 2 lo que pasa es que justo hay un problema porque cuando yo pongo aquí Portal 2 intento abrir Steam no sé si borré alguna librería y tal porque me dice que faltan librerías de 32 bits la libif.so.4 y la libz2.so.1.0 y tal así que voy a tener que igual intenté abrirlo en el centro de software de Ubuntu y descargarlo y tal pero no lo encontré así que no sé exactamente qué es hace poco bueno los que ya saben yo tengo un sistema operativo basado en Ubuntu 14.04 intenté subirlo a 14.10 y tal y ya después de 14.10 a 15.04 entonces se quedó entre 14.04 y 14.10 es porque realmente no se actualizó totalmente pero después de ahí me empezó a dar problemas por ejemplo si pongo esto esto se ve extraño no sé si me voy a entender es que no es como debería de ver si tal me refiero a que se ve diferente y tal así que seguramente sea uno de los pocos gameplays que termine de grabar con el 14.04 voy a borrar todo el disco porque intenté actualizar por medio de UEFI y no me dejó así que voy a borrar todo el disco voy a pasar bueno primero voy a pasar todo el disco a un disco duro externo después voy a borrar todo el disco y voy a sobreescribir pues también el otro sistema operativo que tengo también lo voy a borrar y solo va a estar Ubuntu 15.04 y tal con escritorio xdfe xdfe no sé por qué dije xd este que sería Xubuntu 15.04 y tal así que vamos a jugar no me acuerdo realmente donde lo dejé pero bueno vamos a ver ah si entonces como no pude subir portal 2 es seguro de que lo voy a subir en algún momento lo voy a subir así que por ahorita este a ver esto lo hago para ponerlo normal ahm ajá hasta que no resuelva eso pues voy a estar este pues voy a jugar hoy Zero WD y tal aunque ese no era el plan pero bueno igual es un gameplay que me gusta mucho y que parece que también a la gente le gusta bastante así que tal ok ya empezaron ya terminaron el trabajo pueden mandar para acá para que sigan construyendo esto no pueden dejarme la moralla así digo sean un poco inconscientes esto este si aquí todavía dejo espacio y los otros van a tener que dar toda la vuelta verdad pobres de ellos pero bueno es un sacrificio que tienen que hacer las mujeres también no son bien ustedes tienen que ganar la vida con algo a ver ustedes tres mujeres es que tienen que hacer algo por dios en serio es que a veces algunas como que se quedan ahí sabes por si se preguntan que es lo que traigo pues esto es un es una tipo pijama es que realmente no tengo un pijama así este que diga no pues este es mi pijama y tal hace calor sigue haciendo calor igual que el domingo pero no hace tanto calor aunque no sé o sea este pijama es caliente y es fresco al mismo tiempo y tal por eso me gusta es de lana si creo que es de lana yo no me acuerdo exactamente de que es pero pero es caliente y es frío y tal por eso no sé pero extraño y llama bueno no suena pijama pero bueno este creo que nunca me había vestido así pero aún esa chica ella está guapa esa también esa está más guapa y no hay por aquí alguna ovejita parece que no odio cuando se queda pegado a un botón entonces le tengo que dar otra vez el mismo botón para regresar y le acaba de llegar un mensaje estos chicos que les pasa no 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 entonces me pueden ayudar acá me pueden ayudar muy bien acá que han de matar a este jabal pobre de ajá ahora voy a eh donde para acá ah es que son otros y ya de aquí seleccionó todos estos tipo no quiero que se quede ahí aquí empiezo a tomar esto hacia acá es que va a hacer ok algunos de estos van a tener que matar esto solo este solo este a ver a ver a ver ahí tengo que seleccionar a ver a ver a ver y no 200 es que no sé por qué tardan tanto en serio 10 rasos hay los otros 4 181 180 podría poner esto en rápido lo voy a poner en fast ahí está ajá mmmm si este entonces es el 19 se supone que quería hacer algo más especial y tal pero bueno igual 080 es un ejemplo que ya me gusta es que me gusta bastante bueno ya lo ya lo acabo de decir pero es que la verdad la idea de poder hacer estructuras así sabes amurallar y tal no sé algo algo que sea la verdad bastante genial es un juego así tipo minecraft te digo que es un juego tipo minecraft es porque tienes miles de posibilidades o sea lo único que te impide es este tu imaginación y claro los recursos pero bueno teniendo recursos no es posible escucho a mi perra ahí en el patio tengo mi perra este está embarazada creo que va a tener esos cachorros uno de estos días y tal ya estoy escuchando ese ruido si así igual es que se está cayendo ahorita y tal no creo aunque sería una buena coincidencia de que los tuvieron 19 y yo nací el 19 que extraño pero bueno ehm que más este si 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 el domingo después de grabar Zero Baby hice un vlog y enseñe este unos audífonos que la verdad están bastante geniales no tuve tiempo de agradecer totalmente no sé dónde están si de agradecer totalmente a Pedro y Catalina y tal la verdad es que me encantan este no sé bueno el color no tanto pero 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 si me gustan bastante porque son bluetooth este también les puedo poner un cable auxiliar de 3.5 para para conectarlo directamente a tu teléfono eh tiene radio FM se le puede poner una tarjeta SD aquí tal y se escuchan a lo bestia se me hace mucho ah ya que se acaban con esto sepan ok entonces a todos estos tipos pónganse a hacer lo que deberían si así si que es proteger la ciudad que es proteger y no voy a no voy a dar hasta aquí hacia no y ya de aquí voy a dar otra vez varios tipos estos estos vengan hacia acá estos también tienen 200 200 200 es que uno que otro árbol como que me arruina el panorama pero bueno por aquí no hay mucha gente se supone que debería haber más gente por aquí a ver voy a tomar a estos los voy a hacer que hagan una fortaleza por acá una fortaleza aquí estaría bien porque eso delimitaría más nuestros territorios y tal lo que pasa es que tan poca gente va a tardar mucho en construirlo pero bueno llegas a su bola se lo pueden construir este es un oso no si es un oso bueno pues ahorita que llegue hasta acá que siga construyendo hasta la muralla los voy a matar este no es nada personal digo es que osos por ahí rondando no, 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 no no son a mis ojos ehm alguien además que no estoy haciendo nada aquí hay chicas que no hacen nada podrían ehm empezar a cultivar pero las ocupo para algo más importante primero necesito que construyan una de estas cosas ehm es así como un almacén aquí y ya después de esto este ehm digo para que no vayan tan lejos y ya después los voy a empezar a peinar todos esos bosques a talar y tal no a ver que van a su bola ajá no, pido, pido, pido pero por aquí ya casi llegan y pues que más que más que voy a decir ah por cierto tengo una lámpara nueva de iluminación y tal es que siempre que estoy grabando por aquí tengo el foco este entonces hay un lado se está viendo dos moscas copulando dos malditas moscas copulando no se viven un día tienen que hacer lo que tienen que hacer este no las voy a mirar porque se va a volver incómodo van a decir y como se vuelve incómodo ver a dos moscas copulando pues si se puede volver incómodo este eso ya se construyó verdad lo escuché lo escuché exacto ah así que estaba comentando ah sí que siempre como lo poco lo tengo por acá siempre se ve más iluminado a un lado o sea ese lado y este no así que por eso tengo iluminación de y tal antes lo hacía con un flash pero ahora ya tengo una lámpara de esta semana y a ver que más voy a esperar a que terminen de pagar todos esos árboles este otro árbol no creo que ese si algo de arriba y tal bien ahora por aquí debería de sí sí va a llegar hasta aquí ya después de aquí para acá esto va a cruzar estoy pensando como lo voy a hacer pero bueno todo va a salir conforme vaya pasando el tiempo así es como deben de ser las cosas en serio en cualquier situación en cualquier ámbito en la vida que todo pase conforme tenga que pasar nunca lo presiones en consejos de juicio consejos de juicio puedes hacer una sección del canal consejos de juicio y tal cuál es mi consejo otro consejo cuando estoy jugando con alguien que juega playstation dile que xbox es mejor y tal ah lo sé soy animador pero bueno este aquí ya que se lo cae ok quiero ver quien me mandó mensajes mientras me mando a construir ah por cierto este sí voy a aprovechar bueno primero voy a empezar a que construyan hacer que construyan esto es un árbol sí este árbol se tiene que ir y así nada todos los demás voy a tomar esto es que a fuerza necesitan quitar primero este árbol bien pues mientras ellos se empeñan quitar este árbol primero los voy a mandar más más gente y otra gente más no la haría más no la haría más sí ahora voy a poner la canción que me mandó Brenda es que en serio te quedas loco por su voz y tal bueno de hecho pensándolo bien no debería ponerla porque es una voz bastante genial y solo es para mí lo sé estoy siendo muy egoísta eso es lo más lo voy a poner estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta Eugenio mi amor despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió es la mejor canción es la mejor canción de cumpleaños feliz que me han cantado en la vida en la vida en serio es que no sé tiene una voz muy muy melodiosa y tal muy odiosa no es verdad melodiosa es que no sé uno se acostumbra a escuchar esa voz este de hecho siempre se lo digo eh que me acostumbro a escuchar su voz esto va como por aquí y tal a ver estos tipos que siguen construyendo aquí necesito que se aponen porque hay aquí dentro que tendrá que tendrá tiene comida por dios no este oso quizás quiera morir voy a buscar a estos tipos y así supone que este es y así y así y así solo voy a llevarme a estos hombres que son supone este en y así como decirlo guerreros y tal a matar al oso y así y así así también no sé si se cumplieron con lo que ve y así y aquí ay dios, quería ver cómo mataron a los dos 200 y se ve bien, pues Dios mío, ah en la animación parece como que todavía no está muerto, ¿sabes? o sea, lo están despellejando, le están quitando este, la carne, pero él sí dijo cosas extrañas de toda la vida ok, ahora de aquí esto va a ir hasta aquí y después esto aquí después esto por acá y este y este se juntan y ahora estoy pensando que voy a unir todos estos este, todas las fortalezas y tal solo por no sé, por estética si, si, si ahora aquí sería la puerta aquí, aquí sería la puerta bien ahora hay hombres que no están haciendo nada chica, no sé qué está haciendo pero ahora ya está haciendo más trabajo ¿qué más? ok, ok, ahí va es que aquí se pueden guardar personas ajá o sea, se pueden resguardar eh, si estuvieran si me estuvieran atacando si fueran tan malientes como para empezar a atacarme y aquí cae si, así a esa chica la usa el peligro por eso se viene hasta acá eh, cada uno haga lo que quiere digo, si ella se quiere morir está bien por mí no hay tanto problema eh, lo que estaba diciendo era si, si, si si me están atacando puedo meter aquí este o sea, los puedo guardar aquí en tal también en la en esas fortalezas no me acuerdo como me parece eso de pero bien, el punto es que aquí puedo guardar a gente total estamos ahí aldeanos como que se vea del todo seguro igual le voy a poner una doble ¿por qué? porque soy paranoico y porque me tomo el juego muy en serio hasta la otra de noca le voy a hacer una puerta debería empezar a construir más gente que me ayude a seguir construyendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿pueden decir aldeanos? ¿no? ¿aldeanos? ¿hombres? ciudadanos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esto es más rápido, esto eran muchas 15 15 y tal vengo a ver como va esto mientras he ido viendo esto como lo llevan a la Oso y Orda y así siguen construyendo chicos no 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 ustedes no ok ok bien ahora aquí viene esto ok cual puedo hacer puerta es que esta la puedo hacer puerta esta también verdad no eso no me deja eso se ve un poco extraño esta puerta pero bueno realmente no se ve tanto ok 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 no se puede hacer puerta porque apenas están haciendo la torre y aquí ya deberían aparecer 5 de estas tipas o 10 cuando selecciono da muchos me da la 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 De tal manera Que aquí hubiera otra puerta Podría ser una puerta ¿Esto es pequeño? No, no se puede Esta podría ser puerta Sí, entonces acá entran para acá Y ya con eso, por ejemplo, si manda esta chica acá Tiene que pasar por ahí Pasar por una puerta, pasar por otra Así puedo cerrar Y ya con eso no pueden cerrar Pero sí desbloquea esto O bien hasta acá Si hablo un poco O sea, si hablo un poco menos O así como cansado Es porque realmente estoy cansado O sea, yo me estoy durmiendo No estoy igual Y me quedo dormido mientras grabo No, 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 es broma De hecho ya me ha pasado O sea, no me ha pasado quedarme dormido mientras grabo Aún Gracias a Dios Pero sí me ha pasado que estoy hablando con personas Y que me quedo dormido Este... Con Elena realmente no hay mucho problema Porque pues... Sí, estoy acostumbrado Pero por ejemplo Hace dos viernes, creo Sábado No, no, viernes El viernes pasado Estaba hablando con HDI Y estamos hablando por teléfono y tal Y de lo nada me quedé dormido No recuerdo exactamente de qué estábamos hablando O sea, tan aburrida está esa conversación Es bromas, bromas Bromas Sí, no me peguen Este... Que me quedé dormido Y me dio pena Escúchame Estos chicos los ocupí así Porque la aldeana sola no me puede dar la... O sea, no me puede dejar A ver, a ver, a ver ¿Eso está pasando porque lo puse en rápido o cómo? Ok Y así Ok, ok, ok Ok Y aquí va a ser puerta En cuanto construyen esto Voy a dejar hasta aquí el episodio ¿Cuánto tiempo yo ahora? Eh, pues es lo suyo O sea, no es mucho, no es poco Es tabular Sí, pues ahora empecé a trabajar ya Mmm, son bellís Oficiador romano Parece que son así como tipo capataces Y tal Eso mola Eh... Lo de ser capataces, ¿no? Y que tampoco Y que te manden No, tampoco Sino mandar a la gente Golpear la vecina Ponte a hacer lo que... Lo que deberías hacer Acerita Es broma, es broma, es broma Es que así se me va a la hora Está jugando Es que está quedando muy bien Mi ciudad grande Ya tiene una doble muralla Y quizás se ponga una triple Creo que nunca había bostezado mientras estaba grabando Eso significa que tengo mucho sueño Este... De hecho va a ser una ciudad aún más protegida que Bailonia No sé si han oído hablar de la historia de Bailonia Era una ciudad que estaba muy bien resguardada Porque tenía... No recuerdo si dos o tres murallas O sea, tenía una muralla interior y una muralla exterior Este... Que medía... Eh... Seis metros de ancho y tal O sea, estaba muy bien Y lo ha rodeado un... Este... Un río O sea, había un río natural ahí Y habían cavado zanjas debajo de... De las murallas Para que lo rodeara también el río y tal O sea, estaba muy bien hecho Bien, pues prácticamente hasta aquí Dejaremos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Este... Eh... Me encantó la canción de Compleño Feliz Así que muchas gracias, Prim Eres el mejor Este... Y tal... Eh... ¿Qué más? Ashley últimamente como que se está poniendo... Preocupada por el tema este de los vídeos y tal Y que me dice No, pues es que lo debes de subir y tal Mi mensaje es que se relaje Ashley, te mando saludos y relájate Y tal Y este... Sí, relaja las bolas Es broma, es broma Obviamente no tenías bolas Este... Bueno, que una vez subiste una foto Donde dijiste que tenías paquete Pero bueno Es una misma casa Este... Prácticamente esto sería todo Espero que si os haya gustado Que me dejen en comentarios Les recomiendo hacer este tal Y pues... Eh... Sí Esto es todo Ya lo dije dos o tres veces Hasta la próxima Adiós Bueno, primero debo de guardar el juego Y guardar Y este Guardar Sobreescribir Y ahora sí pongo salida Bien, ahora sí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!